Hola amigos, estamos aquí para comunicarles una grandiosa noticia Este miércoles 18 a las 4 de la tarde en el Parque Sucre Vamos a estar ahí para poder hacer la entrega para el evento Río Taxu, Río Maturi de Son Especial En la cual va a estar Mario Castaneda, el que hace la voz principal de tu personaje favorito El dragón, etc. Así que no lo olvides, este miércoles 18 de octubre en el Parque Sucre Vamos a estar los chicos del reto para poder hacer la entrega de los campeones entradas Sí, exactamente Recuerda que son las últimas entradas, ya no hay casi entradas Verdad, ya no tenemos casi entradas, así que no faltan chicos, les esperamos ver ahí Sí, no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like y estar pendientes de nuestro contenido para poder participar Nos vemos Esperarnos más o menos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!